Estamos yendo hacia el museo a ver los huesos de dinosaurio. Hemos encontrado unos caminantes por aquí. Joder, macho. ¡Buah! Este salto también, eh. ¡Los caminantes! ¿Dónde estamos? Estamos en el museo. Vamos a ver los monstruos malinos que había en el jurásico. ¡Qué guay! Hemos caminado para llegar aquí, eh. Estamos dentro del museo. Esto es la planta principal. Venimos de abajo. Pero esta es donde está, digamos, el dinosaurio. Estamos ya dentro del museo, en la planta principal, donde está el dinosaurio este auténtico. ¡Guay, tío! ¡Gigante! ¡Qué pasada! Esto era una bestia. Seguimos. ¿Seguimos en el museo? Sí. ¿Qué hay aquí? Animales disecados. ¡Pues mira este! ¡Este asusta, eh! Sí. ¡Hola! Aquí... Mientras te sale este bicho, tío, por la casa... ¡Guau! Aquí tenemos una ballena y un mamut, eh. Mira, ahí hay una persona, oye. Oye, mono, no sé... Relleno de chimpancés... Es enorme este museo, tío, eh. ¡Guau! Vaya bicharraco. Es pequeño y grande. Es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Mirad, de al lado suyo, me van a atarrar. Sí. Esto volar, no creo que volase. Pero dicen que sí. ¿Sí? ¿Sí? Puede pasar por todo. Llegamos al T-Rex. Esto sí que daba miedo. ¡Bulín! Yo no sé de dinosaurios. ¿Vosotros sabéis? Sí. Sí. En Triceratops, en Diplodocus, en T-Rex, y este es un... Este es el Aparcelopus. Ah, sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, me gusta. Sí, Dinosauror-Rex, rey de reyes. ¡Chachán! ¡Guau! ¡Guau! Sí, es que sí que da miedo. Este sí que es grande. Lo han dejado aquí solo, ¿eh? No sé, aquí la alta. ¿Esto qué es? ¿Una garra? Sí. ¡Mulín! Big head. No, no, no. Estos son los brazos. Ah, los brazos delante. Son los brazos. A mí, a los brazos, sí. Pequeñitos. Pero vamos, te coge con estos brazos y te arregla, ¿eh? Te arregla bien. 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 Y me asusta un pequeño. Y aquí yo creo que también me asusta. El que asusta más de todos es éste. Súper realista. Y hay otra que está súper bien hecha también, que vais a ver aquí. Esta chica de aquí, súper bien hecha. Seguimos. ¡Wow! Tío, hay un mamífero gigante para los armadillos. Esto es lo que voy a ver.